estar tapizando en este vídeo es esta parte de este barco estaba allí y tiene que alinear esa parte va allí aquí va otro asiento pero para ese asiento todo lo demás hay un vídeo todo eso un barco pequeño este sí está bien grande sé que está allí pero en este vídeo voy a estar enfocándome en esta parte como tapizar esa parte y me la voy a llevar adentro y voy a empezar a tapizarla el vinil que va a llevar esta parte es este lo corte y lo he cortado con mucho aumento y descarre este va a ir aquí y esta va a ir aquí lo que yo tengo que hacer es llevar estas piezas a la máquina antes de que todo su imagen y unirla tengo que coserla así una costura aquí y otra la postura aquí eso es lo que voy a hacer ahorita lo primero que hay que hacer antes de empezar a coser es revisar el hilo de la máquina la bobina especialmente y vamos a unir estas piezas acá le voy a ganar un cuarto no necesito hablarle mucho la mayoría de veces que le dieron media pulgada en esta ocasión le voy a dar un cuarto y lo va a ser apuntado un poco más pequeña y 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 nada más acordémonos como la cortamos y las marcas nos tienen que dar porque queda un poco la cámara. Ok, ahí está bien. Esta marca es importante, esta es una de las marcas más importantes. Bien importante, lo agarro acá, lo llevo acá y empiezo a coserlo de acá. Ok. OK, entonces ya estamos stamping todo el sentido de aquí. Se me está moviendo Necesito mover esta cosa Necesito mover esta cosa Ahí está Esto ya está listo Perdón, a armarlo Lo que voy a hacer ahorita Ir a armarlo Aquí ya tengo lo que es La funda que cosí Y ahora lo que sigue es armarla Cuando es un barco Siempre se le pone el plástico Casi todo el tiempo Y ahora lo que voy a hacer No lo que voy a hacer en el plástico y ahora los todos los quito esta línea esta línea que tiene acá estas líneas tienen que dar con esta tienen que ir exactamente arriba just make sure to put this line on top of this black mark because other way if you don't put exactly on top on the other piece of the body it won't line up this piece with the backrest cover estas piezas es bien importante que las pongan una encima de la otra si no nos van a alinear y es bien importante que alineen esto no más lo estoy poniendo así pero me voy a asegurar de que aline le doy vuelta a la funda lo primero que voy a hacer es clavar esta parte lo agarro así y veo que la línea esté una arriba de la otra y le voy a poner una granpa la granpa que se utiliza para esto ya muchas veces les he mencionado de que siempre para la barco que se utiliza la grapa de acero inoxidable está en listio y voy a usar el tamaño de la grapa es de 3 octavos y ahí le puse la primera grapa y así le voy jalando hasta ponerlas todas en la grapa y ahí pueden ver los pedazos que fue haciendo esto tiene que ir bien derecho si no se va a ver así yo le puedo poner acá la otra pieza o le puedo jalar acá como se haga más fácil y aquí esta línea esta línea tiene que ir exactamente acá asegúrate de poner una línea sobre la otra pieza y aquí está y aquí está y aquí está estoy dejando de caterer y ahí está y aquí está y aquí está el cliente quería esto bien alto porque decía que cuando se sentaba se salía con el movimiento del agua de las olas se salía son por eso que le regrese fumar de una y ahora no vamos a meter esta parte y lo primero que voy a hacer es que hay un salón en la esquina siempre por lo general en la esquina salón acá y otro ratón acá salón acá salón acá y que la línea también vaya a la línea salón acá y que sí salón acá y que la línea también va a la línea por lo general Y ya está. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Y aquí está esto por el momento La Hiram will be the last piece Lo voy a limpiar Y ahí lo pueden ver ustedes como se vio Ustedes vieron el proceso como lo corté A como yo lo cosí Y como lo armé He terminado ya lo que es la pieza del barco que me vieron tapizar Ahí las pueden ver ustedes Y ahí está Estoy trabajando en esto también Todo eso le hice A esto les hice lo que era parte de la madera nueva A los asientos no les hice nada Y aquí está Y aquí está Y ahí lo pueden ver Todo está muy bien Y ustedes vieron parte del proceso No me queda nada más que agradecerles Muchas gracias por haber visto este video Se lo agradezco mucho Y los veo en el próximo video ¡Gracias! Y aquí está